¿Estás allá de Santullas? Sí Digo, sí, no, en realidad no Sí, digamos que... No, no, no Este... ¿Vos seguís enojado por el temita del otro día? ¿No? Yo no Ah No, no, no te hagas drama Mirá Yo no soy rencoroso Ni loco Ah Pero si vos querés tu llave Sí Vas a tener que hablar un poquito conmigo, aunque sea un minuto ¿Ustedes pueden? Claro, sí, todo el tiempo Estamos todos libres, podemos ir, ¿no? Bueno Vamos Bueno No, 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 no ¿Dónde crees que vas? Valentina, no lo vas a poder creer Vale 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 Valentina Ay Ay, por favor, mi amor Tengo que gritarte para que me escuches ¿Qué querés? Vino tu hermana de Santo Domingo ¿Qué? Ay, sí, María José está en el living con el novio No, no quiero verla, no quiero verla No quiero verla Por favor, Valentina No No, 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 decíle que se vaya No, ¿cómo? Es tu hermana No me importa Hace años que se fue ¿Para qué volvió? No sé, mi amor No sé para qué volvió ¿Por qué no vamos y se lo preguntamos juntas? No Es tu hija Si vos querés recibirla, haz a vos Pero conmigo no cuentes ¿Estás bien? ¿Qué me van a hacer, muchachos? Vamos a conversar un poquito, ¿sabés? ¿No? Sí, sí Usted tiene otros planes No, para nada Todo el tiempo ¿Dónde está el cassette? ¿Qué cassette? El cassette que estaba en la video del cartón Ah, había un cassette ¿Ves esto? Me pareció ver un lindo gatito ¿Ves esto? Esto estaba al lado de la videocassetera ahí en el piso Decínos dónde lo pusiste ¿Qué cosa? El video No te hagas el boludo No No me hago el boludo yo Soy boludo Sí, toda la gente dice eso En serio Preguntá si no ¿Te lo pidió Jager? ¿Qué cosa? El video Infeliz ¿Para qué te lo llevaste? Respondeme Si me gritás así Yo no puedo pensar Y si ellos me miran así Tampoco Ok Mirá Ahora nosotros tres Nos vamos a ir Uno, dos, tres Nos vamos Vos te vas a tranquilizar Y cuando volvamos Me vas a contar todo ¿Sí? Eso ¿Sí? ¿Sí? Tranquilo, ¿me oíste? ¡Eh! ¡Eh! ¡Paren! ¡Chin! ¡Abran! Así que la señorita se ratea para ir al calcón Muy bonito Bueno, no me tiré ¡Che! Bueno, che ¿Qué pensás? Eso dice que vos sos el pirata Y que cada vez que te está por descubrir Vos de alguna forma sabrás ¿Ah, sí? ¿Y vos qué pensás? ¿Eh? Y mirá Mirá, mirándote falta Pero, qué sé yo Yo nunca hubiese imaginado Lo que hiciste Con mi papá hoy Dale, decime la verdad ¿Sos el pirata? ¡Callaste, niña! ¡Pero dale, decime! Dale, abrimos que tengo un piso Voy, voy, voy Dale ¡Dale! Dale Ahí está Bueno, ahora sí, decime ¿Sos el pirata? Ah ¿Y si la fueras me la dirías? Supongo que no No sé Por algo el flaco No quiere decir nada ¿No te parece? ¿Eh? Bueno Mejor yo me voy Más quiero tener problemas Con tu chica ¿Qué chica? La que estaba con vos Un emático Pero mirá que no había ninguna Chico ¿Hola? Tengo tres llamadas perdidas tuyas ¿Qué pasó? Ah, sí Pasa que te quería avisar Que Que no iba a estar en el galpón ¿Y dónde estás? Yendo para allá ¿Dónde fuiste? ¿Estás sola? Obvio que voy a estar sola ¿Con quién voy a estar? Bueno, te espero Chau ¿Quién era? ¿Florencia? Sí ¿Y te dijo que estaba sola? Sí, ¿por qué? ¿Que saben algo? ¡Hablen! ¿Con qué saldrán, no? Son mujeres, Masi ¿Qué pueden inventar? Igual sea lo que sea Nos las vamos a bancar, ¿o no? Vos Yo no aposté nada ¿Cómo? No, a mí no me mirees Es tu auto Uy, qué garca que son, loco No, garca no, la verdad Bueno, mejor, no importa Así me luzco yo solo, de paso Bueno ¿Qué es eso? La prueba de fuerza A depilarse, muchachos ¿Podemos hablar? No Valentina, vine desde Santo Domingo para verte ¿A mí? Sí ¿A vos? ¿A mamá? ¿O a tu novio? Sí A mi novio A mamá A vos Bueno, por mí te podés volver Mira, Valentina Cuando yo me fui Éramos las dos muy chicas ¿Sí? Me parece que ahora es distinto Y que las dos estamos en condiciones De poder hablar las cosas bien Y entender por qué se dieron las cosas como se dieron Por el bien tuyo y por mi bien ¿Puede ser? Yo entiendo por qué se dieron las cosas así Porque vos sos un egoísta Que no te importó a la familia Por eso ¿Por qué no me va a importar? Mirá Si mamá te quiere recibir Haza esa Pero yo voy a hacer de cuenta Que nunca viniste Buenas Hola ¿Cómo estás? Bien Ailín ¿Me podés decir qué te hiciste? Nada, por ¿Cómo nada? ¡Miráte, Ailín! ¿Qué tiene? Nada, nada No tiene nada ¿Llamó Juan? ¿Se van a amigar? Ojalá ¿Por qué no le mostrás de vuelta la foto de la culebra? ¿Por qué no? Porque esta vez se equivocó él ¿Entendés? Y que él me venga a buscar a mí ¿Llamó o no llamó? No, llamó a una chica que se llama Malvina Qué nombre raro, ¿no? Eh, Malvina Sí ¿Qué le dijiste? Nada, dejó un mensaje en el contacto ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guapo! Hola, Javier Bueno, soy yo, Malvina Nada, escuché tus mensajes Casi ni reconocí tu voz Pero bueno, si querés verme Esta tarde voy a estar en el Bar del Río Donde nos veíamos siempre Tipo cuatro de la tarde ¡Suscríbete al canal! Bueno, empiezan ustedes o nosotras Nada, nada, ustedes Él, él en todo caso Vos Sí, sí, sí Pero esto es una prueba de resistencia, no de fuerza Ah, bueno, y para resistir hay que tener fuerza, muchachos Bueno, yo resistiré Pero no se preocupen, empezamos nosotras Dale No, 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 no vale Ustedes son mujeres, se están acostumbradas a hacer eso Dale, Colo, no te quejes O preferís abandonar y darme la llave del auto ya La llave, papá Sobre el cadáver seno de cera Bueno, los lompas, entonces, van, bajate, bajate Dale Vamos, querés, te ayuda, dale ¿Acá tiene que ser? Sí, dale, dale Dale, no seas marica, dale Lástima que la prueba no era quién era más ridículo Los chicos ganaban de una Todo bien Te digo, la verdad ¿Quién te los compra, el enemigo? Mi abuela, ¿qué tiene? Más también, dale, concéntrate Ok, vamos Bueno, vamos, que te empiezan a cera, vamos Dale, toma, Gastón Che, no, no, yo lo tengo que hacer ¿Y sí? ¿Querés cambiar? ¿Tenés una revés? No, 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 dale, Colo, a ver Poné la piernita Gastón, Gastón, tenés piedra Yo te amacaba de chiquitito Es por el auto Pero vos me querías a mí, Gastón Gastón, Colo Esto es un asesinato Basta, Basta, Gastón, por favor Bueno, bueno, bueno A ver, ahora el tirón, chicos No, no, no puede Dale, no puedo No puede, no puede, Gastón Ah, bueno, listo Abandona la salida de Citroën, Colo Entregando, dale, dale ¿Cómo abandono? No, si me la banqué Me la banqué yo Ah, ¿qué te la bancaste? ¿Compré esto? Hay que tirar y que salgan los pelos No puede, no puede No puede, no puede Dale No No se puede Mira cómo se puede, Colo Lupe, te buscan No quiero ver a nadie Pero, pero ya dije que estabas ¿Qué le voy a decir? No sé Decirle que me escapé por la ventana ¿Me podés dejar en paz un rato? ¿Me vas a tirar con algo si entro? Ay, gracias Ah, pero qué emoción de verme Me voy a desmayar ¿Qué pasa? Nada, mamá no me dijo que eras vos Disculpame Ey, ¿qué hacías? Estoy embalando algunas cosas para vender Vas a vender tus equipos Antes de vender nada Yo tengo una idea ¿Querés escucharla? Bueno, yo estoy pensando Ampliar mi negocio Decidí explorar nuevos horizontes económicos Y quería ver si querías formar parte de esto ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? Después de la noche Me querés más o menos Perdón, que me ría ¿Qué me estás preguntando? Contéstame ¿Te contesto? ¿Pero qué? ¿Qué contesto? Si después de eso Para vos todo es lo mismo No Obviamente que no ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Qué? Facu, 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 Facu Fue mi primera vez y... Sí Y no sé, yo supongo que sí, pero... ¿Te gustó? Mucho Muchísimo Sí De corazón, te estoy diciendo Hermosa ¿Vamos a hacer el chueño? Un buen ¿Sí? Sí Y vos calculá Yo lo voy a vender con un servicio premium Así que ¿cuánto podemos cobrar? Cinco pesos por perro Con que tengas cuatro o cinco Serían veinte, veinticinco mangos a la semana Bueno, de verdad habría que descontar los materiales No, los materiales los consigo yo Porque, nada Tengo una veterinaria amiga Lo único que vas a tener que empezar a hacerlo un poco mejor No tenés cuidado de no... ¡Pará! ¿Qué hacés? ¡Nena! ¡Vos! Que me estás... ¡Sos un pesado! Me están en tu instrucciones todo el tiempo ¿Qué querés? ¿Que te bañe vos también? ¡Animate! A ver ¿Querés eso? A ver, dale A ver Dale, vení que te baño ¡No, pará! ¡Pará! ¡Nena, pará! ¡Ah! Gracias Sí, yo estoy encerrado Estoy encerrado ¿Qué haces, Boca? Y esa hacha Para colgar en la pared ¿Qué pared? En esta, ¿no ves? No, no, ni loco Me doy vuelta Como quieras ¿Pero qué estás haciendo acá vos? Me encerraron unos amigos ¿Le has pedido raja? Chau, ahí está la cuarta Chau ¡Chau! ¡También un poco! ¡Me voy a destruir todo! ¡Che! ¡Estás trabajando! No me mientas Decime la verdad No me hagas poner más loco, Florencia No te miento Te estoy diciendo que no salí con nadie Los chicos te vieron en un auto con Jager ¿En qué autos? Jager no tiene autos El de los Z también ¿Dónde fueron, Florencia? A ningún lado Te estoy diciendo que no salí con él A ver Decímelo mirándome de acá A ver ¿Esto es lo que me merezco yo? ¿Me la paso haciendo cosas por vos? ¿Y así me pagás? ¿Cagándome con otro flaco? ¿Te parece bien eso? ¿Qué cuentan? Hola Hola, mi amor Nada ¿Cómo va? Ya se iba ¿No? No, no, no Antes quiero decirle algo muy importante Que le va a interesar Hola, Malvina ¿Cómo estás? Che, hace rato que estoy tratando de ubicar No, 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 no Directo, directo Ey, qué linda que estás ¿Puedo saber por qué me dejaste? Easy ¿Cause? ¿But I just can't convince myself I couldn't live with no one else And I can only play that porc And sin and use my broken heart ¡Suscríbete!